Contreras titular en goleada de las Águilas de Farías, el guardameta vino tinto. José David Contreras fue titular y disputó todo el partido con su Águilas Doradas que goleó a domicilio 0-5 a Independiente Santa Fe en un partido válido por la jornada 15 del torneo clausura del fútbol colombiano. Por su parte el mediocampista vino tinto Óscar Hernández fue suplente e ingresó al minuto 70 con el mismo equipo. El conjunto dirigido por el director técnico vino tinto César Farías sigue líder del torneo y acumula 15 partidos invictos por liga. Gracias a esta nueva victoria el estratega Sucrense se convirtió en el segundo director técnico con mejor arranque en sus primeros 15 partidos en el balón pie colombiano. También cabe destacar que José David tiene 10 arcos en cero siendo el único arquero en el campeonato con esta cifra. Bueno pues felicidades a nuestros vino tintos no olviden suscribirse comentar y dejarnos un like somos ADN vino tinto.